¡Adiós! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Adiós! 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 ¡Llegó la tía Teresa! ¡Mira tío, Cosas! ¿Qué dirá? ¿Cómo estás? ¿Cómo va bien? No me la podía perder, me pasaron muchas cosas, pero probablemente... Yo me la headquarters estaba... Justa, la tía, pero... ¡Casi te dije! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo va bien? Viste que la verdad. Como la verdad, nuestro primo, a empezar a disfrutar de la vida. ¡Bien! ¡Adiós! Acá te voy a contar de Ocioza, picor... ¡Ey! ¡Todo frío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sé que creo! Creí que no llegaba. ¡Suscríbete al canal! 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 que en la vida todo tiene un tiempo, ¿no? Está bien, está bien, pero yo antes quiero decirte algo. Esperen acá. Antes que nada quería decirte algo. ¿Qué cosa? Que... No hay tiempo para la diversión, me pregunto yo, ¿eh? Hermano, acá no se va a solucionar todo Adriáncito, ¿eh? Ya vas a tener tiempo en la vida para amargarte, ¿me explico o no me explico? ¿Sabes qué miradas son? Últimamente no sé qué pasa, pero ustedes me están cambiando la cabeza. ¿Y eso es malo? No, no, yo le dije que sea malo. Y bueno, loco, entonces, un poco, que lo traigo, que se preocupe en la demás, porque... Una vez más, buscamos a través del tiempo, el sueño de crecer y amar.